Este será el sexenio más violento de nuestra historia. México se ha convertido en el país de las desapariciones, los feminicidios, las masacres y los asesinatos de periodistas. En los últimos días, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California han sido el escenario de enfrentamientos que paralizaron las calles y las actividades comerciales, reafirmando que la población está indefensa ante el crimen organizado. Lejos de asumir su responsabilidad, el gobierno federal de Morena prefiere culpar al pasado y aferrarse a sus apuestas. Una política social fallida que ha resultado en cada vez más mexicanos en situación de pobreza y sin acceso a la salud. Obras faraónicas construidas a medias, más costosas, menos transparentes y de nulo beneficio para los mexicanos. Hoy, Morena pretende militarizar la Guardia Nacional, una estrategia que ha sido rechazada por especialistas de organizaciones nacionales e internacionales. López Obrador busca imponer su voluntad por la vía del decreto, al saber que no cuenta con los votos para pasar esta reforma en la Cámara de Diputados, atentando así contra la Constitución y contra la división de poderes al más puro estilo de los dictadores. Ningún decreto sustituye a la ley, ni López Obrador sustituye a la Constitución. La Guardia Nacional fue concebida como una institución de carácter civil y no podemos permitir que al Ejército se le siga cargando un peso extraordinario, ajeno a su naturaleza y a sus funciones. Este gobierno solo busca a quien culpar por su fracaso y distraer la atención de los temas importantes del país. Es decir, que la estrategia de seguridad no sirve para nada y que la violencia en México ha alcanzado niveles inaceptables. En el PRI mantendremos una postura crítica ante la desastrosa manera de gobernar de Morena y seguiremos trabajando por el bien y la tranquilidad de las y los mexicanos.